El Centro Democrático escogió a su candidata a la gobernación del Cesar a través de una encuesta telefónica realizada durante los días 11, 12, 15 y 17 de abril por la empresa Guaramo y aplicada a 2.365 militantes debidamente inscritos del Departamento del Cesar que dio como ganadora a la candidata Claudia Margarita Zuleta con un 63.59%. La candidata Claudia Margarita Zuleta es oriunda de San Diego Cesar, octómetra de la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y abogada de la Universidad Popular del Departamento del Cesar, especialista en administración hospitalaria y gerencia financiera de instituciones de salud en la Universidad del Norte. En la esfera pública se ha desempeñado como secretaria de deportes del Cesar y secretaría de salud de Valledupar, 14 años de experiencia profesional, 6 de los cuales en el ejercicio de lo público. El Centro Democrático expresa su reconocimiento al trabajo desempeñado a lo largo del proceso por los otros candidatos como son Álvaro José Soto y Carlos Morón Cuello, destacados profesionales y políticos que han trabajado por el Departamento del Cesar, tanto en el ámbito local como nacional.